Administrando su negocio. ¿Por qué es importante que usted sepa esta área de la administración de negocios? Esta materia es tan trascendental como la inversión misma. De aquí, el concepto, el análisis, el triunfo y el fracaso de los negocios. Estamos en esta serie de Administrando su negocio. No se pierda el tema de hoy. Integración vertical versus horizontal. El mundo de los negocios es un mundo incierto. Por este motivo, las empresas están en constante cambio, midiendo tácticas para hacer frente a las nuevas necesidades. Por consiguiente, una compañía decide expandirse mediante una fusión o adquisición. Puede encontrar una estrategia de integración. Esta integración puede ser horizontal o puede ser vertical, combinando empresas que participan en actividades similares o diferentes. Las compañías pueden elegir varias estrategias cuando forman parte de una adquisición. Pero existen dos maneras que son muy comunes. Como ya mencionamos, estas son la integración horizontal y la integración vertical. Entendamos cómo funciona cada una. Empecemos con la integración vertical. Esta ocurre cuando una misma empresa se hace cargo de actividades que tradicionalmente fueron delegadas a manos de terceros. Por esta acción, la compañía puede crear más empresas, autoabastecerse mediante el suministro de materiales e insumos o hacerse cargo de cualesquiera de las tareas relacionadas a su patrimonio. En otras palabras, son las empresas que participan en la misma industria, pero en etapas diferentes. Pongamos un ejemplo. Esta integración suele ser un modelo y puede ser un fabricante de computadoras y un fabricante de los componentes de las computadoras mismas. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la integración? Una integración vertical. En general, las empresas buscan tener un mayor control sobre la competencia y también sobre las tareas y actividades realizadas por los intermediarios dentro de una cadena de suministros. Para ser más exactos, lo que la compañía puede lograr en esta estrategia es reducir los costos de producción en el sector primario, asegurar una continuidad del suministro y calidad de productos que permitan mantener una ventaja competitiva y una oferta diferenciada. Tener una mayor capacidad de negociación. Poder hacer una mejor planeación del trabajo. Ahora, entendamos la integración horizontal. Esta estrategia ocurre cuando una empresa adquiere, se fusiona o crea otras u otras compañías que realizan una misma actividad. Es decir, que producen bienes del mismo tipo. Generalmente, con el fin de lograr cubrir otros segmentos del mercado y aumentar su participación. ¿A qué me refiero con este concepto? Me refiero a que estos acuerdos siempre se realizan entre competidores que producen tipos de productos similares, como automóviles o teléfonos móviles, y a menudo comparten o compiten por los mismos proveedores y clientes. En este caso, sus objetivos son saber utilizar el posicionamiento del que goza una marca. Aprovechar el acceso a nuevos canales de distribución y a los que pueden dar acceso la adquisición o función con otras empresas. Lograr un mayor poder de negociación con los proveedores. Después de entender estos conceptos, vamos a ver los tipos de fusiones y adquisiciones. Primero empecemos con el conglomerado. Esta es una combinación de dos empresas que no tienen nada en común. Un ejemplo de esta es que en 1985, el productor de tabaco, Philip Morris, adquirió General Foods, una nueva línea de negocio no relacionada con las disputas legales sobre el tabaco. Veamos otra. Extensión del mercado. Esta es una combinación de dos empresas que venden los mismos productos, pero en mercados diferentes. Un ejemplo de esta es que en 1996, la Unión Pacific Railroad Company adquirió la Southern Pacific Rail Corporation para unir las vías férreas de las regiones adyacentes de los Estados Unidos. Y por último tenemos la aplicación del producto. Aquí se da la combinación de dos empresas que venden productos diferentes, pero relacionados con el mismo mercado. Un ejemplo perfecto es el de Microsoft, que en el año 2014 compró la unidad telefónica móvil Nokia para hacer frente a la disminución de las ventas de ordenadores personales y a sus debilidades en el mercado de los dispositivos móviles. Como siempre, espero que esta explicación le haya sido muy útil. Para concluir este video, les quiero dejar conceptos importantes para que de esta manera usted pueda entender de una forma más fácil los términos que usualmente se utilizan en el ámbito administrativo. Integración lateral, otro término para la integración horizontal. Monopolio horizontal, cuando una empresa controla el mercado después de comprar la competencia. Sinergia, el potencial de las empresas fusionadas para tener más éxito como una sola entidad. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. No olvide darle un me gusta a este video. Suscríbase al canal. Este canal es estrictamente para mejorar sus conceptos en cuanto a la administración de empresas. Hacer una deducción más favorable para lo que usted está administrando en su pequeño negocio. Suscríbase al canal, denle un like y comparta este video. Muchas gracias por atender nuestro mundo negocios. Buenas tardes.